...mirados a bailar, que repito, este es el cierre, es el final. Muchas gracias por habernos acompañado y mañana los esperamos aquí. Señoras, señores, bailan los campeones mundiales, raza criolla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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